Muy buenas gente, bienvenidos aquí de Asus3, la ciudad anillada, y en este vídeo voy a hacer referencia a dos zonas que desde luego yo creo que se la merecen debido a que Miyazaki en este DLC, si os habéis dado cuenta, ha puesto muchísimas referencias tanto a zonas de antiguos Dark Souls, Demon's Souls incluido, también incluso Bloodborne, descripción de objetos, comentarios importantes, personajes importantes, pero hay dos zonas, dos lugares, aparte de alguna zona de Anor Londo, también de Asus3 que se repiten, pero hay dos importantísimos para mí que sería el pico terrenal, que es bastante fácil de encontrar porque es directamente una hoguera en la zona inicial del DLC, y luego ya después el santuario del enlace de fuego de Dark Souls 1, la parte donde se encontraba la serpiente, la serpiente que luego bajábamos abajo y estaba en el horno de la primera llama. Os lo voy a enseñar, también pondré alguna foto de cómo eran Dark Souls 1 y Dark Souls 2 esas zonas, para que lo veáis, y yo creo que es que se merece esta mención porque para mí Dark Souls 1 fue un juego que me marcó, Dark Souls 2 en su manera me gustó, y en general la saga Souls se lo merece, así que vamos allá, no voy a enrollarme más, y vamos a encontrar estas zonas tan importantes y increíbles. La primera zona que os voy a enseñar es pico terrenal, que evidentemente es fácil de encontrar por el simple hecho de que hay una hoguera que se llama ruñas de pico terrenal, ¿qué encontraremos aquí? Pues el gran molino de pico terrenal de Dark Souls 2. Este molino seguramente os suene por el simple hecho de que para acceder al jefe y derrotarlo fácilmente, o sea, simplemente quitar el veneno, había que quemar las aspas del molino con una antorcha. Es un detalle que lo hayan puesto aquí porque yo creo que hay muy pocas referencias a Dark Souls 2 en este juego, aparte de sets y alguna cosita, pero lo tenían muy abandonado, muy olvidado, y meterlo aquí me parece un detalle muy bueno, sobre todo porque tiene sentido el tema del veneno, y que justo prácticamente aquí enfrente, al lado, haya un pantano de veneno también, porque todo va enlazado, toda esta zona sería pico terrenal, al fin de cuentas. Así que bueno, dejaré por aquí alguna foto, seguramente la estéis viendo, de cómo es pico terrenal en su forma de Dark Souls 2, y ya digo, esta zona para mí, Dark Souls 2 es un juego que me gustó bastante también, a pesar de las críticas, los DLCs me parecieron brutales, pero ahora vamos a la parte del pastel, la parte rica, la más dulce, que sería el santuario del enlace de fuego, de Dark Souls 1, así que vamos allá. El santuario del enlace de fuego de Dark Souls 1 se encontraría después de derrotar al primer jefe del DLC, el príncipe demonio, junto al lado de la hoguera. Hay que decir que igual desde fuera cuesta un poquito buscar una similitud, como mucho la parte de la torre, pero si entramos ya en esta zona, creo que a todo el mundo que haya jugado Dark Souls 1, le vendrá a la mente automáticamente la imagen de la gran serpiente primordial, el Frat, o Frat, como queráis llamarle, que salía de esta charquita, y yo se hablaba al respecto, cuando os da la vasija Windevere y todas estas cosas, yo creo que es un detalle muy bonito para mí, cuando maté al jefe en directo, me encontré esta zona, y dije, no puede ser, el maldito santuario del enlace de fuego de Dark Souls 1, la parte donde estaba la serpiente primordial, que luego te caías por aquí abajo y aparecías donde estaba el horno de la primera llama, o sea, fue un recuerdo que cuando lo vi dije, se la ha marcado, y así que aquí se ha ganado mi amor eterno, es un detalle muy bonito, es muy chulo, y yo creo que hay que valorar este tipo de cositas, porque hoy en día los juegos están a falta de easter eggs y a faltas de detalles, yo creo que cosas como estas se merecen el respeto y el cariño de los que jugamos a la saga, ¿no? Pero bueno, dejaré como antes, hago una foto por aquí de cómo era el santuario en Mesos 1, para que por si acaso no os acordáis también, que os venga la idea, y que veáis que es tal cual, vosotros imaginaos aquí a la Frap asomada, a la serpiente, con esa cara tan rara que tenían, y os trae recuerdos, porque yo creo que a todo el mundo que hayamos jugado a Esos 1, esta zona es la que más nos ha llamado del DLC por esa similitud, aparte luego esa especie de estatua que hay más adelante de Wyn, cogiendo la corona del furtivo pigmeo, pero bueno, no voy a enrollarme más, espero que os haya gustado este vídeo, si queréis que haga más vídeos de historia, o referencias, o cualquier cosa, me lo decís en la caja de comentarios, cualquier duda también podéis decirlo, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, recordad, alabado sea el sol.